Hay una mejora en Art Survival Ascended que es brutal y se trata de los dinosaurios. En esta versión de Art Survival Ascended, los dinosaurios serán mucho más inteligentes y realistas y desafiantes para los jugadores. Así que sí, si pedíais dinosaurios más realistas e inteligentes, en este juego lo tendremos. ¿Y por qué? Mirad todo lo que hacen. Gracias a las mejores de la inteligencia artificial, los dinosaurios de Art Survival Ascended ahora tienen comportamientos más realistas y adaptativos. Por ejemplo, los dinosaurios pueden aprender de sus errores y adaptarse a las tácticas de los jugadores, lo que hace que cada encuentro sea único y emocionante. Además, los dinosaurios también pueden interactuar entre sí de manera más realista, lo que añade una capa adicional de inmersión al juego. Además, también tienes que saber que en Art Survival Ascended, o Ascendant, como queráis decirlo, los dinosaurios ahora pueden seguir rutas más inteligentes y realistas a la hora de perseguir a los jugadores, lo que hace que sea mucho más difícil de escapar de ellos. Además, los dinosaurios también pueden evitar obstáculos y adaptarse a diferentes terrenos, lo que les permite moverse de manera más eficiente y realista en el mundo del juego. Es decir, que no se podrían buguear los dinosaurios como se podían antes con obstáculos que se quedaban bloqueados. Ahora eso supuestamente ya no ocurrirá, al menos de la misma manera. Además, también se ha mejorado el comportamiento de la manada de los dinosaurios. Es decir, que la inteligencia artificial también ha llevado comportamientos de manada más realistas y más dinámicos en este juego. Para que me entendáis, los dinosaurios ahora pueden trabajar juntos de manera mucho más efectiva y coordinada. Por lo tanto, esto hace que enfrentarse a un grupo de dinosaurios sea un desafío mayor y mucho más peligroso para los jugadores. Y por último, el tema de las crías de dinosaurios también es importante destacarlo, ya que también ha afectado la inteligencia artificial sobre esto. Los dinosaurios ahora pueden cuidar de sus crías de manera más efectiva, protegiéndolas de otros depredadores y enseñándoles habilidades de supervivencia. Esto añade un plus de capa adicional de realismo al juego y que hace que criar dinosaurios sea una experiencia más gratificante y desafiante para los jugadores. Y este es el gran secreto que esconde Art Survival Ascendant. Y por último, también quiero comentar que si tú también estás interesado en crear tu propio servidor de juegos del juego que sea, que sepas que en mi canal de YouTube de Servidores Juan Germán tienes guías paso a paso de cómo hacerlo y de cómo crear tu servidor, de dónde alquilarlo, cómo instalar mods, cómo instalar plugins, cómo ser administrador de tu servidor y muchas cosas más. Si quieres más noticias de Art Survival Ascendant, no olvides suscribirte a este canal. Un saludo y mil gracias por verme. Si has llegado, hasta aquí. Chao. Chao.